El Cine Club de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta la cinta Malcolm X del director Spike Lee dentro del ciclo Biografías. Este próximo martes 16 de febrero en punto de las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada general es de 15 pesos, estudiantes de INAPAM 10 pesos.